y que piensa de loco ellos yo no sé piensa que porque quizás quizás porque no lo compra él no le duele o porque no piensa en la gente necesitaba yo no sé cuelga mucho es que el diablo hace bailes tengo que aconsejarte hermano como se te ocurre todavía te dijimos porque no me va a regañar porque tanto pedacitos así me va a decir y está detestido mira que piensa esto con este que ya en la basura de la basura lo vimos a sacar la basura hemos recogido todo esto todo 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 voy a decirle exacto estos ojos se les quita esto así ve 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 y se saca así mira papá mira lo que está tirando ni baratos no son caros solo rebondeabas aquí yo le dije no diablo así no lo hagáis te voy a enseñar si Julio todavía le dijo ya había terminado pues si pero ya habías sacado un montón de pedazos feo pero ya habías sacado un montón de pedazos feo ¿sabes lo que está chiquito este verdad? ya lo que podías hacer si le puedes hacer porque esto no es para relleno ni nada entonces le haces acá una rajadurita y luego aquí le redondeas la parte de la chile así le dijo Julio si Julio le enseñó todavía no pero es que esto no tenía por qué botarlo como te dijeron más esto que es caro papá eso es caro hijo para los tiempos que estamos ahorita no estamos para la chile caro más si los compras en Prima cada vez ya si los hubiera comprado en Prima me hubiera salido con esta tontera mira si acaso le quieres quitar la semilla le quitas todo la semilla vaya que estoy despreciando de aquí nada y la puntita y ahora ya la puedes papá ya la puedes ralear como vos te de la gana si me entiendes si la querías cruzar acá también lo puedes hacer no quiera larguito como no la vas a poder sacar larguito mira mira y esto es como lo que vos querías o no esto es lo que vos querías o no va buscando la manera aquí de cómo sacarlo larguito es que yo tomo esa curva a ver que tenía así por eso te lo prometo en mi vida jamás he hecho fajitas pero yo no voy a desperdiciarlo pero si yo no voy a desperdiciarlo es que yo sentí que iba a ganar un poco más recto voy a prepararlo y hacer una tomatada mira y mira todavía de esto todavía se lo podéis echar mira lo que estás haciendo diablo bien hombrecito y así que andas buscando novia no manches no me imagino no me imagino imagínate que fuimos a llamar a Armando mandamos a llamar a Armando hasta que estaba en la bocina acaban nomás voy a llamar Armando dígale usted que procede por favor eso no hermano, voy a tener que aconsejarte de una manera u otra de una manera u otra tienes que entender que no le desfelicien las cosas si no yo pegue que esto sirve si es caro Chivo quería bonito lo querías perfecto largo pero todo esto no tenías porque tirar la basura ajá se guarde una bolsita sin lo ajá y ahí queda para cuando la mujer vaya a cocinar algo lo echen no, usen aparte de eso Mira todos aquí están haciendo diferentes salsas Podría pasar preguntando ¿Quién va a hacer esto para hacer una salsa? ¿No lo van a ocupar? ¿Sí me entendés? Es que sí, eso fue el error de votarlo Hasta yo lo puedo ocupar en el Moro Yo todavía se lo... Esto lo voy a echar en la pasta Es que Julio le dije No se lo dije con tiempo No vayas a votar eso Sí, todavía se lo dijimos Y en cámara está En cámara está Sí, por eso pero Julio me había dicho también allá Yo no te he dicho nada No, en cámara está, hijo ¿Cuántas veces le he dicho a alguien yo así? ¿A dónde hay un testigo? Y vea el desperdicio Así como ahorita que me dijo Que ya lo estaba desperdiciando No, no, es que yo no le dije Es que la cosa es que me lo había echado una borda Entonces yo la despedí y usted vio No, usted llegó y me dijo Mira que está desperdiciando el diablo No, no, no Míreme Y yo le dije ¿Cómo puede ser posible que esté botando esto al diablo? Y yo soy alguien que no me gusta desperdiciar Por ejemplo, lo que hice de chicharrones Yo digo, no, cuidadito Déjenmelo aquí, yo le voy a sacar lo que puede Voy a hacer chicharrón Y le dije, mire Y ahora ya no están Ya no están, se llamaban Hasta la abeci lo probó No, sinceramente ya No, 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 no lo hubiera botado Esto sí es desperdicio Esto sí, esto sí Esto lo voy a lavar ahorita Vamos a echar una bolsita Yo lo puedo ocupar Yo lo voy a lavar primero Yo lo ocupo Es que te pasaste Y hace poco fuimos a hacer una ayuda No sabemos lo que hemos luchado por conseguir estos chiles Ni en prima Ni en prima Lo siento, perdón Pero ahorita lo más remediano ¿Cuándo cree que se valgan los perdones de lo que está diciendo? No, 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 no No, es que se valgan los perdones ya hasta ahora No, aquí Está bien, está bien Está bien Está bueno, está bueno Ahí me la da después Porque va a su papá para salir el pollo Ay, no, este diablo Es que este diablo es las locuras que hace, va Solo a él se le ocurre botar prendas pegadas Bueno, ahí eso te gusta, pues Ay, no ¿A dónde procedemos? Ahora te vamos a ver aquí cómo va lo esto ¿Cómo vamos aquí? Aquí, vamos bien Ahí ya te lleva a mi casa Mira, cómo vino a ser el sapo ¿Qué vino a ser esto? Qué ayudo, me dijo Y vale, le dije yo Y mira, de un solo me viene Mira, a veces Ay, duro Ay, es que a mí me gusta hacer esto Me gusta y no, pero no puede Es que quiero intentar Pero es que hay que aprender, dice Es que es súper fácil, dice No, ve, con un pelador Ah, con un pelador Ajá Así es más fácil Ella, mamá de Chistí, me va a ayudar Ah, yo escuché que te dice Sí, ya vamos a comenzar Pero quiero ayudar a mi prima, pero Hijo, y en serio Mejor que te ayude, fijate Es que por eso me va a ayudar Sí, mejor que ayer, no en echar No, 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 sí En vos Sí Y este coro, y este es para el repollo finito ¿Vale? ¿Para qué lo va a ocupar? Ah, este es para el hot top Ah, y el otro es para el repollo Ah, pues sí, coro Yo digo que ya hubiera empezado Yo así le dije Ahorita me voy a preparar Ahorita era mi prima Ya, ya ahorita Sí, porque tiene que prepararme bien Mira Se cayó, se cayó, se cayó Y estaba reservado Ah, reservado Cuando yo vine aquí Mira, ve Ahí dice reservado Y aquí dice sapito Ah No, no, no Este sapo no es normal No, no, no Estaba botado, hijo Amante, un día Estaba botado Bueno Está bueno, espérate Vale, ni modo Eh, vamos, vamos Vamos a preparar allá Sí, sí, dele, preparen Mira, ve Sí Vamos a ver eso Ve cómo va Cuela Ahí está callinota Uy, qué rico Cuela, peinó No me diga que sacó esto No, es que lo íbamos a meter Pero le digo a ti la gana Que ahorita mejor no Porque está muy fuerte Está muy caliente Es que le vaya a arrebatarlos Es cierto Qué chumpes Entonces le digo a la tía gana Que lo vamos a dejar Unos diez minutos O quince minutos Así abierto Para que gote Toda la presión del vapor Sí, sí, sí Cuando lo tapemos A temperatura A temperatura A pura temperatura Normal Está bien, está bien Está bien Sí, peligroso Vamos, vamos, vamos 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 a ver cómo va aquí Vamos a ver aquí Cómo van las chiquilines Que calor hace Ah, sí Esta hora Es la mega hora Del calor Del calor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Escuela Qué bonito Bien, bien Bien Sí, ahora sí Ah, pero Ah, este vale mucho Pero este sí tiene Este No, Armando No, no No, no No, no No, no No, no No, no Este, pero tiene Copyright ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué van a hacer? Este que te mató Que tiene talento Choco Para ver Para Para Trabajar en radio Y todo lo demás Es que hace como una voz bien chiva Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ajá, pero A ver A ver A ver ¿Qué sale? Choco Pero dale Hacelo así ¿Cómo haces? ¿Para mientras sale la canción? Tocame ahí algo Tocame algo ¿Cómo te va a tocar algo ahí? Tienes, tengo piezas Ok, sí Uno, dos, tres Ey, buenas tardes mi gente Esta es la prueba de sonido De la mejor disco móvil Venimos a vacilarla A pasarla bien rico esta noche Así que todo el mundo Tranquilito La entrada hoy es Totalmente de gratis Esta es la prueba de sonido Número uno Recuerde que también le tenemos El balde Ya no va A ver A ver Eso no Pero sí Está bueno Vamos a ver Sí Ah, pero es que Hay copyright Vos, diapos Nano Gordo ¿Qué pasó? Ah, no, que si no Tenía copyright Es que ahorita No lo está Es el intro Ah, intro Ojo golpeo Para vernos la sonido Ah, ok, va Para empezar Para empezar Para empezar Para empezar Uno Dos Con cuatro Tiempo Lo ha dejado Ah, ok, ok ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos aquí, Hilo? Hilo, ¿cómo vamos? Las luces No, todo bien Con las luces Todos vamos bien Ah, va chivo Me llega Me llega Ah, pues sí Ya estamos poniendo Ah, sí Sí, porque esto Cuando me acuerdo El año pasado Que esto estaba Pura fe Estaba pura Sí, pura discoteca Luces, luces Por todos lados Es cierto Sí, ese vino Bonito Sí, me imagino Es cierto Vamos bien Vamos bien Ah, pues sí Pa, pues nos dejamos Me llega Sí, yo estoy echándole ganas Eso, también me llega Las minutas Que sea el que viene Las minutas Las minutas Ah Es que me dice Choco, esto no me da Tripofobia Eso Y le digo que no Porque no son tan seguidos Ah, es cierto Es decida cosa Yo no soy Tripofobia Yo sí A mí también Solo de pensarlo Me empiezas a picar todo esto Sí, a mí también Me da cosas Yo no soy Me nervio Yo puedo ver Un montón de agujeros Sin ningún problema ¿Qué es eso, chiquín? No, es lo que le vamos a echar A la gallina Ah, a la gallina Dale, saca la cuchara Porque no queremos manchártela Ahí Qué bueno Qué rico está, chiquín Ya te puedes cazar Es que es Es que es ¿Cómo vas a la comida? ¿Ah? No, yo la comía con la gallina Con tortilla Ah, con tortilla Comí eso Sí, bro Salió potente A mí no me gusta probar esto Ajá Él llega a la cama Y le dice Está feo Después me dice Y después se va chupando Y le dice Que le gustó Está feo De verdad Y yo como esto Por curiosidad Ajá Le digo a nosotros Me lo prueben Ajá Y bueno, lo probé yo Dijo, se siente bien bueno Sí, es que está bueno Está como para comértelo Está con mango Así, bien rico Ajá Como así lo sentí yo Ajá Como para mango Bien rico Eso es lo que se le echa Ya Ya ¡Gracias!